aloja chavales qué tal estáis hoy mil y vamos a divertirnos un plato con guardian tales estoy aquí preparadito para bueno en la fase número 12 que se me ha abierto después de activar el ascensor ruta hacia el salón central es decir es una de transición básicamente y a ver qué tal se nos da ahí estoy llevando mi equipo bueno llevo uno de menos que creo que se necesita para uno de estos vamos a esperar a que se carguen porque estamos tres en lo de la griega que veis ahí vamos a curarnos vale parece que no suponen mucho problema vemos que hay a la parte de la derecha está bastante llenito y a ver vamos a quitarnos a la cordecha estoy aquí me van a fulminar no espero que me curen no 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 me mata es que salvajada no es salvajada hay que ir a por éstas a muerte pero vamos pero vamos pero vamos pero vamos vamos a por éstas que son muy trallonas que te dejan lesionado en menos de nada fuera de aquí hay que ir con cuidadito ya me tengo que pagar 30 gemitas no queremos tener que pagar más vamos a por éstas que os digo no 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 bombitas a ver me he comido ahí la bomba vale quiero lanzarle cúrame cúrame mal curado aquí lo suyo vale uff muchas vale vamos a curarnos aquí no quiero entrar ahí todavía vamos a romper esto vale esto que no hay nada no hay nada no hay pasadizo secreto no se puede interactuar con esto vamos a ir primero hacia abajo uff nos hemos puesto al máximo así que genial ah ya decía yo pocos enemigos aquí no 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 joder macho no paran podéis dejar de existir ha costado eh matarla estamos uno menos vamos vamos allá vamos a ir hacia abajo uuuh va a ser rápido esta fase no parece que tenga que venir por aquí mmm 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 vamos a tirar todo para arriba vale aquí empieza el lío puedo moverme para aquí mierda mierda eh por qué ahí no chocó tío en serio la estaca de mierda vale aquí hay un pasadizo no llega no si activo esto me chocará y me he puesto nervioso si la primera parte no chocará contra eso a ver joder macho voy a darle mierda qué mala suerte tío tío le doy con el mando bien no ahí no me puedes tocar me puse nervioso lo vi demasiado bonito qué mala suerte tío qué mala suerte tío no no ay la madre del cordero tengo que lograrlo como sea pero me he puesto nervioso porque he escuchado la bomba esta realmente no me da limitaciones ¿no? de mierda de la bomba vamos a ir por el rojo pensé que pasaba mierda pero ¿por qué no giras? vale voy a pausar y lo vuelvo cuando lo haya vale chavales ya lo he logrado como veis ya tengo esto por aquí me genera la curiosidad meterme por esto de aquí pero claro no puedo tengo que hacer esto y esto para poder meterme por aquí pero no sé qué voy a lograr realmente con esto por aquí nada realmente no sé si logro realmente algo realmente nada ¿no? desbloquear el mapa y ya está sí realmente no consigo nada ¿eh? ¿y ahora cómo? tengo que volver para el otro lado y hasta luego vale ya estamos aquí perfecto bajemos por aquí no veo nada por ahí vamos por aquí aquí tenemos eso como para teletransportarnos teletransportarnos vemos ahí uh vamos por aquí el huequecito uff qué mal rollito tío son muchos me van a dar pa'l pelo no me lo puedo creer no me lo puedo creer vamos a revivirnos me han encerrado no me lo puedo creer no me lo puedo creer macho vamos a revivir pero por qué no entiendo por qué me bloquean todo el rato pero por qué me no entiendo no entiendo te voy a al menos le sirva de algo ¿no? vale venimos aquí uy la que me han dado chaval la de gemas que me he dejado aquí al absurdo no quiero teletransportarme a ningún lado en verdad eh le doy vamos a darle no seguro que a más de uno le ha pasado esto por ver si hay aquí ¿esta es la post final? reina sucubo no me lo puedo creer porque aparece aquí la reina sucubo así de buenas a primeras le vamos a dar aquí para el pelo vale reina sucubo va a sacar rapidito más rápido de lo que esperaba la verdad tengo que reconocer es que no me está haciendo daño ¿por qué no me hace daño? conseguimos esto dos de dos volvemos aquí y es de donde estuvimos por aquí y es de donde por donde nos hemos colado vale vamos a ver vamos a por esta pesada de pelotillas no aquí no me dan ya por estas de aquí que tienen el rifle vale me he dejado más gemas de las que me gustaría joder que pesadilla todo el rato les derrotamos al menos aquí a dos les damos para el pelo ah que hay curanderas no me lo puedo creer hay curanderas guerreras del clan royal aquí han fallecido mis dos compis ah claro no a por las curanderas tengo que ir a por las curanderas tío vale muere 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 deja de curar bastarda vale a muerta por esta que no curan los grandullones a las grandullonas en este caso porque son androides vale no quiero volver a pagar venga veniza por mi me doy aquí candelita en rama me ha dado vale aquí le tengo corte a las dos a lo perro les golpeo desde aquí desde la distancia ellos no me hacen nada hay que aprovechar el bug de esta inteligencia tienen la justa pues vamos a aprovecharlo vale no me doy aquí ellos no me pueden golpear a no ser que me acerque hacemos así y listo vale uy macho me va a tocar pagar otra vez no puedo salir ya que pago pues al menos al menos les quito bastante vida 180 gemas ya la siguiente vez ya no voy a tener al menos ahora voy a tener a a mis compis sal de aquí podéis ir a por mi querida vale quitamos estas esta de aquí por favor no mueras no mueras no mueras bien no pueden quedar muchas más muchas más cosas ya estoy aquí al final de todo lo que me ha costado al final eran unas cosas y otras entre lo del ratoncito que al final tengo que reconocer que tardó un poquito más de lo que me gustaría pero bueno lo hemos conseguido hemos recuperado ahí 150 gemas y nada chavales espero que el vídeo se haya gustado os haya divertido os haya entretenido ya pase uno ya estamos a por la parte final creo yo así que nada espero que el vídeo se haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis